Cuando se asume la responsabilidad de dirigir un gobierno, todo mundo espera que en los primeros 100 días el gobierno haya dado muestras o haya dado pie para saber para dónde va. Hola, en este momento que vamos a hacer el primer resumen de lo que nosotros consideramos que han sido las cosas buenas del gobierno hasta ahorita, porque después vamos a ver las que consideramos que son malas o que no han hecho nada. Por lo tanto, un poquito de paciencia, vamos a empezar por lo que nosotros creemos como personas que vemos el acontecer nacional y que lo hablamos diario con ustedes. Estamos convencidos de que la parte más importante que ha logrado Porfirio Lobo Sosa en estos primeros 100 días de gobierno es que más de 73 países del mundo han reconocido a la democracia hondureña. Esto es muy importante porque a pesar del bloqueo que Honduras es objeto en este momento por parte de los países que forman la UNASUR o el bloque del ALBA, que justamente ayer terminaron una reunión donde dijeron que no iban a ir a la reunión de países latinoamericanos en España si va a Honduras. Eso, por supuesto, es un boicot específicamente contra la democracia hondureña, contra la democracia recuperada, porque lo que tuvimos el año pasado fue muestra de todo lo contrario. Hoy que tratamos de ponernos en el concierto de las naciones que el presidente Lobo está haciendo todo lo posible por medio del trabajo de su canciller Mario Canahuati y que en muchas, pero muchas de las situaciones han tenido éxito, por ejemplo, con lograr el reconocimiento del BCIE, del BID, del Banco Mundial, de todas las instituciones europeas, de Estados Unidos, de todo lo que tiene que ver el andamiaje económico mundial. Eso le ha dado fortaleza al gobierno de Porfirio Lobo Sosa y todos sabíamos, estábamos claros, de que donde íbamos a encontrar un valladar más grande sería en el aspecto latinoamericano, porque ya sabemos que el bloque de países que lideré a Venezuela es el bloque de países que se está oponiendo a cualquier cosa que suceda aquí en Honduras. El otro punto básico y bueno que ha sucedido es que finalmente, en menos de 100 días, Porfirio Lobo Sosa logró que la Comisión de la Verdad y que ahora le han puesto un agregado más de reconciliación esté funcionando a partir de ayer, lo cual a nosotros nos parece que es el corolario de todas las cosas que deben de cumplirse de acuerdo con lo que se platicó en Costa Rica y se llegó a un acuerdo firmado por ambas partes. Lo que digan alrededor de esto, los que están a favor o en contra, no importa. Se está cumpliendo con la comunidad internacional al 100%. Por lo tanto, ese sería un punto a favor también de la administración de Don Porfirio Lobo Sosa. El otro punto que nosotros vemos favorable, aunque a muchos nacionalistas no les gusta, la economía hondureña está inmóvil, no hay inversión en nada. Aparte de eso, súmele el temor que la gente tiene a las decisiones del gobierno porque miraron que la economía hondureña está inmóvil, no hay inversión en nada. Aparte de eso, súmele el temor que la gente tiene a las decisiones del gobierno porque miraron con malos ojos el asunto del Bajo Aguán. Aquí están las cosas. También se ha logrado una integración en la Junta Directiva del Congreso Nacional, donde era costumbre que el partido gobernante o el partido que ganaba las elecciones ponía solo gente de su color político y mandaba a los demás a estar en la oposición. Sobre todo, si tomamos en cuenta que el partido nacional tiene 72 diputados y es una aplanadora en el Congreso Nacional. Pero podemos ver que en la Junta Directiva hay gente también de la democracia cristiana, de la UDES a Marvin Ponce, del Partido Liberal a varios. Por lo tanto, hay de todos los sectores, lo cual también es un avance hacia la democracia porque está en la Constitución puesto en la ley que dice que los gobiernos deberán de ser de integración para que todos estemos representados y no haya gente que quede por fuera. Estos son los puntos más relevantes que nosotros hemos encontrado hasta este momento de las cosas buenas que don Porfirio Lobo ha estado haciendo. Pese a que hay países como México, como Chile, que siendo demócratas, no reconocen aún al gobierno de don Porfirio Lobo Sosa, muchos de ellos por temor al que dirán los vecinos del sur de América, que están ahora unidos en una organización que se llama el UNASUR y que ahora dirige el expresidente de Argentina, Kirchner. Así están las cosas. Mañana seguiremos hablando de algunas cosas que nos parecen que no están claras en el gobierno de don Porfirio Lobo Sosa y o que están quedándose cortos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!